¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Buenas noches. Gracias por ver el video. 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 A ver y acá dice sal flujera de este cuerpo chambiador dice. Bueno, ahora sí a trabajar, dice, ¿no? No, no es así, hermano William, no es así. Tienes que reprender, ¿no? Tienes que reprender. Sal de este cuerpo, dice, ¿no? Así tienes que, con fuerza, pues. Buen día, tío, Isad, Isad. Adelantamos día del padre, tío. Y mañana nomás empezamos a trabajar, dice, ¿no? Ah, otra vez lunes, qué flojera, dice. ¿Cómo qué flojera? Y tu estómago no, dice, pues, qué flojera, ¿no? Lindo sería que diga para comer, qué flojera. Apenas ni siquiera has levantado de la cama, ya estás abriendo la boca, ¿sí o no? No, lindo sería que tu estómago también diga, pues, ay, qué flojera para comer. Mejor no como, ¿no? Así, sería ochimo. Bueno, dice, despertador, Don Isad, ¿qué despertador? Dice, mi despertador, no sé, ¿qué ha pasado con mi gallo? Debe estar por ahí. ¡Levántense! ¡Levántense! Bueno, señores, mañana es día de las saltiñas, dice, ¿no? Sí, a pesar que a nosotros ya nos han adelantado, ¿no? Ayer ya me han dado salteña con mi Coca-Colita, me han dado. Así que el día de mañana es día de las saltiñas, señores. Mañana va a haber un programa especial, ¿ya? Mañana va a haber un programa especial, vamos a escuchar el himno nacional. Vamos a escuchar la declamación de un niño que dice Padre Ingrato. Luego vamos a tener la participación de una mamá, ¿no? De una mamá que nos va a cantar Rata de dos patas. Luego va a haber el agasajo a los papás, que va a durar solo 30 minutos. Buen día, don Isá, dice, ya solo faltan cuatro días para el sábado, dice, ¿no? Sí. Ya solo faltan cuatro días, ¿ah? Para el sábado. Carmen Gutiérrez, ahí está en sintonía. Hola, tío Jaira, dice. Oye, Carmen, no me compares con tu marido, ya. Yo no soy igual que tu marido, Jaira. Manjagasto. Mañana va a haber una recitación poesía, sí, va a haber, va a haber. Por eso, pues, un niño va a recitar Padre Ingrato, se llama esa recitación. ¡Ya! ¡Ya! Bueno, así de esa manera, mis hermanos, damos la bienvenida a todo el mundo que está conectándose a esta hora de la mañana. Solo una recomendación, no me van a compartillar este programa, por favor. Si usted compartilla, ya era, va a haber problemas. Ya, este programa no es tan bienvenido en los grupos, en las redes sociales. Aleluya, levantemos nuestras manos con jubilo y alegría. Sí, por sus grandes maravillas, exaltemos de con gozo. Sí, tenemos de lor y gloria al que nos dio la victoria. Aleluya, con el corazón alegre, todos juntos exaltemos. ¡Aleluya! Buen día, Don Isá, dice, para llevar a mi hijo a Bolivia necesito sí o sí permiso de su papá, dice. Claro, lo legal sería eso, ¿no? Pero como a ustedes les gusta caminar como sea, directo nomás, pues. ¡Ya! Sandy Choque, dice, tío, ¿qué es bueno para el estrés, dice? ¿Sabe qué bueno? Y tapallo, hermano, y tapallo. ¡Ya! ¡Ya! En serio, vente, pasa por la agencia, hermano. Ya pasa por la agencia y ahí te voy a dar una buena chicotada vos y de ahí pues tu estrés se va a salir de mano. Bueno, señores, las 8 con 41 minutos. Che, últimamente hay mucha gente estresada, ¿no? Hay mucha gente que quiere matarse. Me dicen, Don Isá, no quiero vivir más esta vida. Yo le digo, lánzate de una vez. En serio, ¿no? Yo no sé para qué me avisan, no quiero matarme, no tengo ganas de vivir. Yo le digo, lánzate, ¿no? De una vez, ¿no? Creo que quieren escuchar No te mates, así quieren escuchar, debe, ¿no? ¿Cuántas veces ya les he dicho de acá, mira, la vida es tan linda, tiene muchas cosas la vida, tiene sorpresas, tiene buenos momentos, malos momentos. La vida es linda en sí, hermanos. Ya les he dicho, lánzense, hay del triliche. Si tienes un triliche, aprovecha ahí, mi hermano. El de Chucky me dicen, no es estrés, hermano, es la flojera, la mayoría, ¿no? ¿Será la flojera? A tu reino que es incomparable, incomodible. Buen día, don Liza, salidas a Bolivia, ¿están normal, sin control? Dice, está a control, pues se va. Bueno, para hoy día no hay vagas, señores, no hay, no hay, está totalmente lleno, ¿no? La flota. Tal vez vamos a habilitar el segundo bus, señores, ¿no? Porque hay mucho, 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 mucho pasajeros procurando, señores. Estamos acomodando para otro bus, hasta el otro bus también está lleno ya también, señores. Ahorita solo tengo vagas para el día miércoles, ¿ya? Buen día, don Liza, dice, ¿ya eres católico o me lo colocas un anuncio de mi adega, por favor? Dice, ya, no hay problema, dos mil reales ya, la mensualidad, dos mil reales. En serio, mis hermanos, para el día miércoles todavía tenemos vagas, mis hermanos, ¿ya? Ahora para hoy ya no, hermanos, está totalmente llenísimo nuestro ónibus. Gracias por la confianza, señores. Yo creo que está saliendo mucha gente por causa del censo, ¿no? Es que el censo en Bolivia se lleva pues ya este sábado, si no me equivoco, ¿no? Viene a reinar Jesucristo Rey Eterno Aquí te esperaré Con esa esperanza viva Que tú me llevarás A tu reino que se encompa Bueno, así de esa manera, mis amigos, son las ocho con cuarenta y cuatro minutos. Ocho con cuarenta y cuatro minutos, el tiempo va pasando, mi hermano. Buen día, don Liza, dice, colócamelo pues en su anuncio. Anuncio de costura no hacemos, señores. ¿Ya? Mil disculpas en la live. Puede, cual puedes escribir, no hay problema. Pero no hago anuncios, mi hermano. Bueno, señoras y de esa manera vamos iniciando las ocho con cuarenta y cinco minutos. Buen día, don Liza, dice, que la tribulación va a comenzar en estos meses. ¿Cómo es eso, don Liza? Dice. Ah, es de una teoría, ¿no? De un brasilero que está diciendo de que la tribulación comenzaría a partir del 10 de abril. Vamos a estar informando de aquí a poquito lo que aconteció en México, señores. En México llegó granizada tamaño de pelotas de, ¿cómo se llama? De béisbol, ¿eh? En serio, mi hermano. Vamos a estar hablando también de La Paz, en La Paz. Los palestinos en La Paz exigen cambio de una plaza que se llama Israel. En La Paz quieren cambiar por Palestina. Bueno, también vamos a estar hablando de alquiler de... ¿cómo se llama? Alquiler de estómago, no, 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 no. Tiene otro nombre, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Placenta? No, no, placenta no es. O sea, mucha gente hoy en día está alquilando su vientre para generar un bebé, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué nombre? Ahorita me olvidé, che. A ver, una ayuda, che. ¿Cómo se llama eso? Alquiler de... ¿Vientre? No, no, pero tiene otro nombre, señores. Me olvidé. Tú eres mi luz y mi sangre. Alquiler de placenta, no, no es, no es placenta. ¿Cómo se llama? En mi vida. Cristo es la fuente de agua, vive en mí. Alquiler de matriz, no matriz tampoco, hermano. ¿Qué cosas me están haciendo hablar, che. Ores el gozo de mi alma. Bueno, ya vamos a decir, ya, alquiler del estómago de la mujer, ¿no? Muchas chicas hoy en día se están dedicando a alquilar su vientre, ¿no? Útero, eso, útero, útero, ¿no? O sea, oh, aluguel de barriga, se la, pero, ¿sabe? Mucha gente se está dedicando a alquilar sus vientres, ¿no? Y están ganando entre cuarenta mil dólares, ¿no? Cuarenta mil dólares más o menos está. Puede depender, ¿no? Incluso hasta de cuarenta mil dólares puede ser más incluso, ¿no? Entonces, hay gente que no puede tener hijos, ¿no? Hay gente que no puede, parejas que quieren tener guagua, ¿no? Y no consiguen, entonces, bueno, pues muchas chicas hoy en día están alquilando su estómago para una forma de ganar dinero, ¿no? O sea, ellas no quieren tener guagua, pero quieren de alguna manera dar vida, ¿no? Y, bueno, pues vamos a hablar sobre ese asunto de aquí a poquito. Vamos a hablar de Tarija. Tarija, hermanos, realmente está pasando por un mal momento, ¿ah? Y, bueno, pues con tu amor me consuelas. Alégrense, con la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigamos orando. Bueno, ahí estamos a las ocho con cincuenta minutos, ¿no? Como el tiempo va pasando, señores. Bueno, señores, un nuevo emprendimiento que, bueno, está creciendo bastante es alugueo de vientre, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Alquilar tu estómago, ¿no? Muchas mujeres se están dedicando a alquilar su estómago para procrear una vida, ¿no? Y, pues, ganan bien, ¿no? Cuarenta mil dólares, hasta puede ser hasta cien mil dólares, ¿ah? En dólares, señores, ¿ah? Entonces, vamos a... Vamos a hablar sobre ese asunto, ¿ya? ¡Ey, ey! A ver, dice, háblate una vez, ya va a entrar el programa del barrigas, dice, ¿no? Che, che, Roberto, por favor, hermano. Te voy a tener que expulsar, papá. Vas a disculpar, ¿ya? Si estás ahí apuradito, anda, salita, haz que te expulse. Menos un CPF, caramba, aquí. Se ha detectado una amenaza. ¡Hoy te mueres santo! ¡Hoy te mueres bueno! ¡Hoy a hablar, mamá, 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 mamá! ¡Hoy a hablar, mamá, mamá! Así que vamos a expulsar este Japais, ¿ya? Está apuradito, dice que quiere ir a escuchar otro programa, que vaya nomás, ¿no? Aquí no estamos obligando a nosotros para que escuchen o para esas cositas, ¿ya? Así que no me vengan a hacer cólera desde ahorita. ¿Dónde está? Vamos a eliminar de la live. ¿Dónde está? Está aquí, por acá. Listo. ¡Chao! Pronto. Bueno, vamos hablando ahora, sí, señores, sobre este asunto, ¿no? Que es... ¿Usted qué haría? A ver, ustedes que son chicas, ¿no, señoras? ¿Ustedes alquilarían su estómago para procrear un bebé? ¿No? Y yo creo que mucha gente hoy en día tal vez lo haría por causa de la plata, ¿no? De la plata. Entonces, ¿sabe? Muchas mujeres hoy en día están alquilando su vientre para procrear vida. Y este emprendimiento está creciendo bastante. Muchas chicas se están dedicando, ¿no?, a procrear. Su estómago lo alquilan y dicen que son, pues, bien pagados, ¿ah? Y aparte dice que, pucha, se lo pagan el chequeo médico, los antojitos. ¡Uy! Se dice que se gana bien, ¿ah? A ver, ¿qué piensa usted? ¿Usted alquilaría su estómago? A ver, ¿qué piensa usted, señor? A ver, vamos a escuchar, ¿no? Vamos a escuchar, ¿no?, sobre este asunto. ¿Qué es lo que yo gano gestándole un bebé a otra mujer? Ahí está, a ver, escuchemos. Aparte de la compensación que te dan, no solamente te dan eso. Y también muy aparte, los regalitos. ¿Qué es lo que yo gano gestándole un bebé a otra mujer? Aparte de la compensación que te dan, no solamente te dan eso. Y también muy aparte, los regalitos de los papás. Porque los papás suelen darte regalos también. Bolsas, zapatos, ropa y cosas un poco costosas. También antojitos, te mandan antojitos ahí mensualmente. Algo para que comas o te sientas especial. Pero muy aparte de eso, tienes aseguranza. O sea, puedes ir a tus chequeos para que te chequen la sangre. A que te chequen tus órganos a ver cómo estás. Eso lo paga la aseguranza. Te dan un bono monetario por mes para que compres tus alimentos. O lo que vayas a comer en ese mes. Te dan dinero para la gasolina. Si tienes que ir a alguna cita y te toca subirte a Express Line o Tall Tag. Y te llega un recibo, ellos lo pagan. Pero claro, siempre depende del contrato que tú tengas. Todo el contrato necesitas leerlo muy bien para saber qué es lo que te están pagando. Cosas que ellos te regalan, pues eso es de ellos. Ellos de corazón te están regalando algo. Una bolsa, zapatos, ropa. Eso es aparte. Que si me ha tocado a mí que me regalen, sí. Sí me han regalado para mí y para mis hijos cosas. ¿Qué es lo que yo gano gestando? A ver, a ver, señores, a ver, ¿qué le parece? A ver, dice, hermano Isaac, ¿será que yo puedo alquilar mi vientre? Dice, no, solo que hay un problema, soy hombre, dice, ¿no? Oye, estamos hablando de mujer, rapaz, ¿no? Estamos hablando de hombre, hermano. Hombre, ¿qué cosa va a procrear, pues, dentro del estómago? A ver, a ver, las chicas, ¿no? Las chicas, a ver, chicas respondan, a ver. Ustedes pueden alquilar su estómago para procrear un bebé, ¿no? Donde la cual se le va a pagar, dice, enche 40 mil dólares, ¿no? Una vez que van a hacer tu bebé, o sea, van a firmar un contrato. ¿Qué le parece? Porque no es nomás, sino que, ahora, algunos se imaginan, ¿no? Pero, ¿será que voy a tener relaciones con su marido de esa señora? No, no vas a tener relación, nada que ver, señores. No, no vas a tener relación con su marido de esta señora. A ver, vamos con los comentarios de las señoras, señoritas, ¿no? Medio que me quiere convencer, dice, ¿no? Estamos leyendo, ¿no? Los comentarios de las señoras, de las señoritas. A ver, ustedes pueden alquilar su vientre para generar un bebé, un bebé, ¿no? Pero ese bebé no va a ser tuyo, ¿no? O sea, va a ser tuyo hasta los nueve meses, hasta que nazca. Después de que nazca, el bebé va a estar, yo creo que si no me equivoco es un año contigo y de ahí creo que vas a entregar ya a la pareja. O la pareja también se puede hacer cargo de este bebé, ¿no? Va a haber un contrato. ¿Qué le parece a usted eso, no? ¿Usted lo haría o no lo haría? A ver, dígame, ¿no? Ahora, la pregunta dice, solo una pregunta, don Issa, ¿cómo lo hizo el bebé? Dicen, ¿no? Bueno, hay varios tipos de embarazo, ¿no? O no saben que hay varios tipos de embarazo. Algunos piensan que, digamos, ahora voy a tener relaciones con su marido así para... No, no vas a tener relaciones, nada, nada que ver. Solamente van a... Se llama embarazo, ¿cómo se llama? Ectópico o extrauterino se llama. O sea, van a producir el embión, se implanta, van a implantar a través, ¿no? Fuera de la cavidad uterina. Hay varios tipos de embarazo, ¿no? Hay embarazo molar, embarazo ectópico, extrauterino, embarazo múltiple, embarazo infrauterino, que es lo normal, ¿no? Entonces, ¿qué piensa usted? A ver, queremos leer la conversa, ¿no? Es tipo como inseminación artificial, ¿no? Ah, ya, dice, si es así, yo topo, dice, estoy dispuesto, dice, Maribel. Bueno, no, bueno, pues en este caso no es para varones, ¿no? Es para mujeres, estamos leyendo opiniones de mujeres. Los varones nomás aquí, ¿no? Me ofrezco tantos, cincuenta dólares, cincuenta por tantos, hago, dice. Alquiler de vientre, sí, dice, yo lo hago, dice. ¿Cómo está Giovanna? Hermanita, buen día. Quiero felicitar a mi esposa Janet por su cumpleaños. Desear que cumpla sus sueños y metas tras a lo largo del año de parte de su esposo Carlos y mi nena Micaela, dice, ¿no? Bueno, parabéns a Janet, ¿no? Janet, que Dios te bendiga. A ver, dice Virginia, dice, pero tío, ¿acaso no tiene que amamentar por lo menos hasta los seis meses que los doctores dicen que es bueno la leche materna? Dicen, ¿no? Bueno, leche materna hoy en día ya hay para comprar, ¿no? Ya hay para comprar leche materna. Al final, dice, se encariñan del bebé y se arrepienten en alquilar el vientre. Dicen, no, bueno, para eso vas a firmar un contrato, ¿no? Es un nuevo emprendimiento que muchas mujeres hoy en día están haciendo eso, ¿no? Y, bueno, pues se les paga, ¿no? Buen dinero, ¿no? A ver, vamos a escuchar un poquito, señores. Yesenia La Torre, una madre de Atlanta de 26 años, ha compartido su amor por estar embarazada alquilando su útero a futuros padres por 40 mil dólares. Ya ha dado a luz a tres bebés, dos propios y uno como madre sustituta. A través de una famosa red social, ha compartido su viaje, convirtiéndose en un recurso para aspirantes a padres que buscan un vientre sustituto. Más de 100 familias han buscado su ayuda para cumplir sus sueños de tener una familia. A pesar de la tarifa, La Torre quiere que se entienda que no lo hace por dinero, sino para cambiar vidas de manera invaluable. Afirma que su motivación proviene de un aborto espontáneo que sufrió en 2018. Su deseo de ayudar a otros la llevó a convertirse en madre sustituta en octubre de 2019 a través de una agencia de subrogación. Bueno, ahí están mis hermanos, ¿no? Sobre estos casos, ¿no? Ahora muchos dicen, no, yo queriendo salir de la pobreza, ¿cómo no se me ocurrió antes esto? Dicen algunos, ¿eh? ¡Ya! 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 Bueno, la verdad, 40.000 dólares, mucho dinero. ¡Ya! ¡Ya! Más o menos 40.000 dólares sería casi, casi 200.000 reales, ¿no? ¿Te imaginas? ¡200.000 reales! ¡Ya! A ver, dice, 40.000 dólares, está bien, nomás. Es un año de trabajo, nomás. ¡Ya! ¡Ya! A ver, dice, Silvia Molina, ¿cómo estás? No creo que quieran chaparritas como yo, ¿no? Dicen, no estamos hablando, pues, si eres chaparras, altas, bajas. Estamos hablando de vientre, nada más, ¿no? Lo que se necesita es el vientre, el útero, nada más. ¡Ya! A ver, dice, Don Isaac, tú traes quituñas por amor a los cancosos, no por dinero, ¿no? ¿Ve? Dice. ¡Ay, no! Hablando de las quituñas, ya no hay hermanos, se me acabó totalmente, hermano. Buen día, Don Isaac, con todo respeto. ¿Cómo puedo alquilar mi vientre, Sor? Yo, la verdad, estoy en la pobreza ya mucho tiempo. Si es 200.000 reales, yo todo puedo ni saber, dice. ¡Ya! A ver, Kevin, dice, yo lo haría si fuera mujer, dice. Por eso Dios no te hizo mujer a vos, ¿eh? ¡Ya! 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 A ver, Froilán Churata, dice, muy poquito es eso. Yo gano ese valor de 200.000 reales en un mes en la feriña. Y dice, ¡oh, Froilán! Ah, mira, a ver, el famoso Froilán Churata, dice, un millonario. Cada mes ganando 200.000 reales y escuchando el programa de Don Isaac. ¡Ya! 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 Bueno, así que ahí está, ¿no? Bueno, pues algunos también alquilan su vientre, ¿no? Porque, mira, dice, la señorita dice que ya encontró más de 100 parejas que la han llamado para que alquile su vientre. O sea, prácticamente todo el año va, 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 trabajo full, digo. ¡Ya! 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 Pero no solo las mujeres se alquilan, ¿sabías que hay marido de aluguel? Sí. Aquí en San Pablo, aquí en San Pablo, aquí en San Pablo, ¿sabías que hay marido de aluguel, ¿sabías que hay marido de aluguel, ¿sabías que hay marido de aluguel? Aunque no creas, existe marido de aluguel, ¿sabías que hay marido de aluguel? Ya, por ejemplo, ¿no? Dicen, ¿no? Con esa nozamao de obra desde 2017, escuchen, desde 2017 ya hay marido de aluguel, ¿sabías? Los maridos que saben eléctrica, hidráulica, instalações, reparo, pinturas, reformas, desentupimiento, manutención en general, o sea, totalmente, ¿no? Marido de aluguel. Buen día, buen día, Anistad. ¿Cómo así marido de aluguel? Yo no sabía eso. Dice, existe. ¿Existe marido de aluguel aquí en San Paolo, por si acaso? ¿Qué te fijas en mí? Agua de vida que yo le debo beber. Aunque mis ojos no te pueden mirar, yo sé que estás aquí. Oye, ¿en qué no me creas? Existe, hermano, marido de aluguel, ¿ah? Mira, te voy a colocar la página, cómo se presentan los maridos en alquiler. Si usted necesita un marido de aluguel, ¿ahí, no? ¿Ahí, ahí, ahí, ahí está. ¿Ahí, oh? Precisando de marido de aluguel, milhares de profesionales avaliados por clientes, permitiendo a usted negociar apenas con los mejores, por si acaso, ¿ah? Los mejores, nada, de cualquier cosa, ¿ahí, qué servicio prestan, digamos, no? ¿Marido de aluguel presta concierto, manutención, desentupimiento, instalación, o otro? ¿O precisa otro, no? Las mujeres falan, yo necesito otro. ¡Ya! Ahí está, marido de aluguel, olha ahí, olha ahí, ¿no? Marido de aluguel faz eléctrica, servicios de instalación hidráulica, servicios de instalación, reparos de todos los tipos, montaje de móveis, instalación de barajas, reforma de todos los tipos, instalación de TV, soporte, instalación de cortina, o sea, instalación de choveiro, manutención de acondicionado, faz de todo, mano, faz de todo, ¿ah? Así que, si usted está precisando ahí, marido de aluguel, señores, ahí está. Las señoras de la ciencia están enterando. ¡Ah! ¿Qué ha pasado, tío? Parece que te has fumado vos hoy. Y dice, no, no es que me he fumado, hermano, sino que usted tal vez no sabía, ¿no? Existe ya hace mucho tiempo esto, hace mucho tiempo existe, ¿no? No es recién nomás, señores. Alábalo, señor, con esas palmas, con su instrumento que Dios le ha dado, al sonido del bombo, de la batería. Bueno, ahí está, señor. ¿No sabían ustedes? Ah, recién, ¿no? Ahora ya saben. Porque él es digno de toda gloria. A ver, dice muy tentador, pero no, no quiero decir. De toda la balsa. O sea, hay ese trabajo, wow, esa es mi oportunidad, don Insá, dice. Bueno. A ver, ¿quién va a emprender marido de alugueo para los bolivianos? ¡Ya! A ver, es interesante, che, puedo querer, dice, ¿no? ¿Cómo estás, Rosalín? Por fin hay trabajo para los hombres, dice, ¿no? Bueno, pues. Quiero hablarte de Cristo que salva, de aquel que es mi única esperanza, de gozo me lleno el alma, queremos decirle a usted. Amigo, amiga. Queremos decirle a usted. ¿En dónde hay don Insá, dice? Pero está, pues, ahí en tus manos, está, en tus manos. ¿Cómo no vas a saber, guau, guau? Ahí en sus manos están, y ustedes me están preguntando, ¿dónde hay eso, don Insá? Dice, olha ahí, te voy a mostrar. Entra a Google, ahí vas a encontrar marido de alugueo, ¿no? Ahí está. Entra ahí en Google, entra tu celular, ahorita mismo entra, ahí está. Marido de alugueo. Ahí está, mira, va a encontrar. Marido de alugueo, todos los servicios en San Paulo, ¿ya? Ahí está, cantidad de páginas ofreciendo marido de alugueo, ahí está, ¿no? Marido de alugueo, reparos, reforma, todo. Ahí está el mapa de San Paulo, todo donde hay, ¿no? Mira, mira, olha ahí, cuántos maridos ofreciéndose, señores, ¿no? Ahí, oh, marido de alugueo. Oye ahí, olha ahí, olha, ¿no? Cantidad aquí en San Paulo, señores, solo falta para la comunidad boliviana. ¿Alguien va a emprender ese servicio de marido del alugueo? ¡Ya! Otra vez, restauración, titina. ¡Gracias a ti, amigos! ¡Gracias a ti, amigos! Yo estoy trabajando en marido de alugueo, mas bolivianos no quieren pagar precios justos. Miserables pagan, dicen. ¡Gracias a ti, amigos! Es una realidad Yo en aquella cruz Día a día yo contemplo la razón De mi adoración Llenaste mi vida Solo con imaginar Que sería de mí sin él Sería una vida sin sentir Y sin dirección Yo soy solo suyo Él mi salvador Yo soy solo suyo Y él mi salvador Ahí estamos señores Yo no la verdad sinceramente don Isá me dejó boca abierta Nunca escuché eso de marido de aluguel Bueno lo que te acabas de enterar es hace mucho tiempo atrás que ya existe No solo es marido de aluguel También hay esposa de aluguel Hay no Por ejemplo mira Hay una empresa que es esposa de aluguel se llama Hay empresa esposa de aluguel que tiene como razón social Que hay una dueña incluso Que no ha fundado Digamos Es para un segmento de doméstica Más o menos Donde la cual La empresa esposa de aluguel Digamos está cadastrada incluso por la aceita federal Todo bien Donde la cual muchos hombres contratan también Digamos a este servicio llamado esposa de aluguel Que también existe Acá en San Paulo por si acaso Entonces se llama Esposa de aluguel Es una forma también de ofrecer servicios Ofrecer servicios También hay para Cocina Hay de todo No solo es para varones también Por ejemplo Los van Servicios que atienden Por ejemplo Móvil Casa o apartamento También hay mujeres que Pista de atletismo Playground Cuadra de basquete Cuadra de futebol Cuadra de tenis Limpieza O sea en todo En todo también señores Entonces También hay mujeres Que Esposa de aluguel Como se llama Agencia de servicio Es interesante Mi hermano Esto Tal vez usted no sabía Es una franquía Es una franquía Llamada Esposa de aluguel Que es Agencia de multiservice Se llama eso Acá en San Paulo Existen esas cosas También señor Tal vez no sabías No es solamente Para maritos Pero donde Que más Hoy en día Alquilan Es marido de aluguel Que esposa de aluguel Pocas veces Dice que se alquila Y bueno Pues tal vez no sabía Pero ahora Te estás enterando Señor Por eso digo Hoy en día Ya realmente El siglo XXI Prácticamente Está cambiando Las cosas Hoy en día Mi hermano Ya no es lo mismo Que de antes Creo que con el avance De la tecnología Con el avance De las redes Yo creo que ya No sé si es por dinero Pero digamos Están saliendo Están creando Nuevos emprendimientos En sí señores ¿Cómo estás Jessy? Sé si hay en sintonía Dice Buen día Don Issa Si mi situación económica No mejora Voy a tener que alquilar A mi marido Hace Hace de todo un poco Dice Ah bueno Qué bueno Qué bueno Buen día Don Issa Dice Tiene que pasar Para hoy día Para hoy día No No hay para hoy día Está totalmente lleno Tío Dice Ya no avises Vas a causar Separaciones Tío Dice Muy tarde Avisas Don Issa Dice Tío por favor Ya no hables Me van a hacer competencia Me van a hacer competencia De las cosas que se enteran acá ¿No? Ahí es ¿Por qué? ¿Por qué? Tío Dice aquí mi amiga pensó en otra cosa, marido de alugueo dice, no no, 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 no es con lo que estás pensando señora marido de alugueo lo primero que piensan es otra cosa, no, ustedes que pasa como van a pensar esas cosas, no, no, no marido de alugueo no es para esas cosas es como decía, no si tu marido no sabe concertar no sabe nada de eléctrica no sabe nada de arreglar cosas, entonces tu que puedes hacer, llama sus servicios del marido de alugueo ahí te van a mandar un profesional en el área que tu necesitas y ese hombre te lo va a solucionar todo, eso se llama marido de alugueo no es lo que ustedes están pensando señoras, no, que el marido de alugueo va a venir y bueno pues va a ser como mi marido así, no o sea, cuando yo hablé esposa de alugueo o marido de alugueo no me estoy refiriendo para que tu pienses en tu cabecita de tener cosas pues señor, de cariñitos esas cositas, no, nada que ver por eso bien clarito estoy leyendo, marido de alugueo digamos, es para servicios de eléctrica, manutención separación y otras cosas, no, no es para eso de lo que tú te imaginas que pasa señora pucha en su mente, mente cochabrosa, cheque como van a pensar esas cosas no pueden confundir entre marido de alugueo con guigolo guigolo es otra cosa que pasa hermano buen día don lisa dice que es guigolo dice amerigua pues que es guigolo señoras ustedes no pueden imaginar cuando estoy diciendo marido de alugueo no ustedes no tienen que pensar en su cabecita de que es para cosas sexuales nada que ver esposa de alugueo marido de alugueo es para reparaciones por ejemplo si quieres una esposa de alugueo para cocina para que te lo hagan oye es para eso tipo un trabajo doméstico marido de alugueo es como estuvieras llamando al 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 orlyflex no el orlando no ve hace de albanil hace de todo no ve más o menos aquí en brasil se dice eso marido de alugueo digamos puede hacer reparaciones eléctricas puede hacer reparación de todo pues profesional en esa área para esa área está preparado ahora si tú quieres cariñito esas cosas tú tienes que pues contratar un guigolo no ya un guigolo aquí en brasil se dice guigolo no entonces gigolo no no es gigolo gigolo no eso ya es otra cosa esa es otra persona señor ahí está se les voy a colocar en la pantalla qué es qué apesó a guigolo está ahí está ustedes van a saber ya ahí está está en google señores no eso no yo no lo invento la polvo nada que ver esto es existe ahí está eso es guigolo señores ya así que no no me pidan a mi explicación a ver por acá dice cómo así el hermano orlando trabaja como marido de aluguel o sea te estoy dando un ejemplo pues caramba no entiendes oye no le van a decir hablando mi patrocinador se va ya era oye me va a tocar bueno así de semana las 9 con 28 minutos hoy día ustedes que señoras ustedes me han sorprendido cómo van a pensar esas cosas por favor no 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 modérense por favor señoras ya buen día donizaga o sea guigolo es cariñoso dice eso guigolo es cariñoso en bolivia hay en la ceja no ve donizaga aquellos que se están ofreciendo servicios de plomería electricidad albanil pintor eso no exactamente no han visto en la ceja del alto no ve ahí en el puente ahí está con su maletita y un letrero de servicio de agua dice electricista plomería todo algo dice eso es pues marido de alugueo bueno hacemos una pausa señor luego retornamos caramba ni a veces yo me pregunto para qué cosa nomás tienen celular ustedes tiktok nomás están mirando están bailando por lo menos averigüen pues qué cosas existen en san pablo no 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 ¡Gloria al Señor, hermanos! La gente dice que el tiempo cura las heridas La gente dice que el tiempo borra el pasado Pero entre más pasa el tiempo, aún siguen las heridas Pero entre más sigue el tiempo, el pasado no se olvida Solo el poder, el amor de Jesús Puede cambiar, puede sanar el corazón Solo el poder, el amor de Jesús Puede cambiar y transformar el corazón Tan solo entrégale tu corazón Tan solo ríndele tu corazón Tan solo ríndele tu corazón Tan solo rínde tu corazón La gente dice que el tiempo cura las heridas La gente dice que el tiempo borra el pasado Pero entre más pasa el tiempo, aún siguen las heridas Pero entre más sigue el tiempo, el pasado no se olvida Solo el poder, el amor de Jesús Puede cambiar, puede sanar el corazón Tan solo ríndele tu corazón Solo el poder, el amor de Jesús Puede cambiar y transformar el corazón Tan solo ríndele tu 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 corazón Alábalo al Señor con esas palmas Con su instrumento que Dios le ha dado Al sonido del bombo, de la batería A ver ese pueblo, alábalo Porque él es digno de toda gloria De toda honra De toda alabanza El amor de Jesús El amor de Jesús Tal solo rínde El amor de Jesús El amor de Jesús De toda alabanza El amor de Jesús El amor de Jesús Quarecedo Quarecedo Lleguén Quarecedo Quiero hablarte de Cristo que salva Quiero hablarte de Cristo que salva De aquel que es mi única esperanza De gozo me lleno el alma Queremos decirle a usted Queremos decirle a usted Quiero hablarte de Cristo que salva Quiero hablarte de Cristo que salva De aquel que es mi única esperanza De gozo me lleno el alma Queremos decirle a usted Queremos decirle a usted Que Cristo es la esperanza de nuestras vidas Él no llegará por un camino Donde la miseria no exista Solo el amor y la verdad Y la paz Y la verdad Y la paz Y la verdad Y la paz Cristo es la paz Y la paz Busca la paz Amigo No llegas en Cristo Jesús Aleluya Cristo es la paz Oh pecado Oh pecado Que vagas perdido en el mar ¿Por qué vagas sin rumbo Si galla un camino Que lleva la verdad ¿Por qué vagas sin rumbo Si galla un camino Que lleva la verdad Hoy venga el Cristo Cristo te llama hoy Que con brazos abiertos Esperando Él está por ti Que con brazos abiertos Esperando Él está por ti Bueno ahí están mis hermanos Son las 9 con 38 minutos Buen día tío Iza Le cuento que hoy en la mañana Me levanté con un dolor muy fuerte En mi cabeza En el lado izquierdo ¿Qué será tío? Por favor dice ¿No? Bueno Ahí en sintonía de la radio Un fuerte abrazo ¿No? Si te duele la cabeza Es por falta de sal ¿Ah? Tienes que tomar agua con sal Toma dos litros de agua Vas a colocar sal ¿No? Sal marina O sal grosso Aquel para hacer churrasco Y si sal Vas a colocar Una cucharilla ¿No? Una cucharilla Colócalo Y eso Hazlo mezclado totalmente Y eso toma ¿No? A veces mucha gente El dolor de la cabeza Es por falta de sal ¿No? Así que Eso te va a servir Bastante bien ¿No? Dios son tus caminos Rey de los santos Rey de los santos Rey de los santos Buen día don Issa La verdad En este programa Te enteras de todo Dice ¿No? Salúyame Bueno Claro Acá Nosotros informamos De todo un poquito ¿No? De lo que acontece Todo eso Mis hermanos ¿Está bien? Vamos a decir El mensajero de Dios Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el pueblo nordestino, los nordestinos, vayanos, entre otros que, bueno, pues, están pasando por momentos difíciles, ¿no? Y todavía no es al 100%, ¿no? No es al 100%, ya que el gobierno de Lula prácticamente va a comenzar a cortar muchos, ¿cómo se llama?, muchos programas, muchos subsidios, va a cortar totalmente, señores, ¿no? Porque la economía brasilera dentro del gobierno no está nada bien, señores. Mira, el pueblo nordestino sabe muy bien que votó a favor de Lula y, pues, por primera vez en la historia estamos viendo, ¿no?, el pueblo nordestino prácticamente está pasando momentos muy desagradables, señores. A ver, vamos escuchar un poquito. Vamos escuchar un poco. Lula, mi presidente. Yo no aguento más esperar aquello que tú me prometeu, nos prometeu, principalmente aquí para o nosso nordeste, que es el lugar más carente. Nunca te quise. El sueño del nordeste es porque aquí, la comida, el plato típico de aquí es el ovo, que tiene una condición como un frango, una costalina. Eso es el nordeste, ¿no? Eso es la falta de envolvimiento, la falta de oportunidades por los más necesitados. Es. Si pesquisa ahí, vas a ver más de 730 mil empresas que se han hecho aquí en el nordeste. El nordeste, cada día más, crece la pobreza del nordeste. Es eso que acontece. Cuando ves un señor de este ir a las redes sociales, que está reclamando, diciendo que no está agotando más, es porque las cosas están difíciles. Es una realidad que está pasando el pueblo nordestino, prácticamente, señores, ya que varios programas el gobierno está empezando a cortar, incluso no solo del nordestino, ¿no? También acá en varios estados está prácticamente los financiamientos, el dinero que antes se daba, pues están cortando. Incluso ahora están tratando de seleccionar la bolsa familiar igual, ¿no? O sea, poco a poco, ¿no?, mucha gente está empezando a sentir un poquito la economía, ¿no?, como está acá, señores, ¿no? Yo sé que algunos están bien, pero también, ¿no?, entre brasileros, ¿cómo puedo decir?, están un poco divididos, ¿no?, están divididos. Los otros dicen, a ustedes se les ha advertido, pero no han hecho caso, ahora ustedes han votado, pues ahora, como dicen, no, Faisel, y están diciendo, ¿no?, pero... Hay que entender que también son seres humanos, ¿no?, es que también siempre han dicho que el presidente Lula era el padre de los pobres y... Y hoy en día, pues, el agua, ¿no?, el agua más que todo, ¿no?, aquel, el agua mayor que es el San Francisco, es agua que va, pues ahora hay que pagar, ¿no?, cosa que antes era gratuito. Y prácticamente el pueblo nordestino está un poquito pasando necesidades, mucha gente ahora, por ejemplo, para el estado de San Pablo, para el estado de San Pablo va a venir mucha gente de Bahía, ¿no? Se prevé que mucha gente de Bahía, de Sergipe, de Minas Gerais, de todos los estados van a venir para San Pablo, ¿no?, en busca de nuevas oportunidades, ya que allá también, pues, se está sintiendo un... ¿Cómo se llama? Muchas fábricas que también se están cerrando y, bueno, el trabajo, ¿no?, escasez de trabajo, ese es el problema que no hay. De mis hermanos, ¿no?, de igual manera, también está aconteciendo, ¿no?, también varios personajes que también estaban bien con sus loyas bien fabricadas, pues, hoy en día también algunos están echando en quiebra, ¿no? Pero también hay que dar esta información, yo creo que también es importante para Bahía, pero yo creo que aquí van a entrar profesionales, ¿no?, a Bahía, por ejemplo, mira, vámonos para Bahía. Pero aquí van a entrar solamente gente profesional, ¿no?, imagínate gente que no es profesional, gente que no tiene ningún cartón, ¿cómo va a entrar aquí a trabajar, no? Bueno, vemos esto, señores. Começam as obras da montadora chinesa BYD, en Camasari, na región metropolitana de Salvador. A fábrica será a primera a produzir carros eléctricos no Brasil. Os primeiros carros já devem ser montados aquí en el final de 2024. A expectativa es producir 150 mil vehículos por año. Hablando que comenzaron hoy las obras de fábrica de montadora chinesa BYD, en Camasari, en Camasari, en la región metropolitana de Salvador. A expectativa de la empresa es producir 150 mil carros por año. Será a primera fábrica de carros 100% eléctricos en el Brasil. Tratores y camiones ligados marcaron simbolicamente el inicio de las obras. Participaron de la ceremonia el gobernador Jerónimo Rodrigues y el presidente de BYD en Brasil, Tyler Lee. En este momento no es apenas una marca para BYD, mas también una desmontación que nos ha compromiso con la innovación, la calidad y sobre todo con la desmontación. Bueno, también esta noticia me parece ótimo que la BYD que está montando, o sea, una montadora de carro eléctrico van a montar acá en Brasil. Y, pues, gente que tiene un cartón, gente que ha estudiado por lo menos, yo creo que va a tener la oportunidad de trabajar. Ahora, familias que no tienen ningún estudio, lamentablemente, pues están pasando necesidades. Esa es la realidad, ¿no? Aquí no se trata de dar una información solamente del lado malo, sino que también estamos dando la información del lado bueno. Pero aquí va a entrar gente estudiada, ¿no? Generar empleo, sí va a generar empleos, poco, pero para la gente que ha estudiado va a tener trabajo. Esa es la realidad, señores. Vámonos a ver qué está pasando. La crisis económica, dice. Las trabajadoras sexuales antes cobraban 200 bolivianos, ahora solamente ya cobran 50 bolivianos, dice. ¿Pero por qué? A ver, vamos a escuchar esta información. Antes cobraban de 150 a 200, ahora se están ofreciendo por 50 bolivianos de legalidad en las casas, como le digo. Casi, casas hay, casas particulares, casas, como le digo, hay funcionando. Y como restaurantes, como churrasquerías abren, pero sin embargo están después de las 3, de 4 de la mañana, están funcionando como clandestino. Las trabajadoras sexuales son padres y madres, ¿no? Por eso mantienen a sus hijos, a su familia. Por eso tal vez se aprovechan estos proxenetos para manejar en las casas particulares. ¿Tienen algún registro de cuánto? Las trabajadoras sexuales tenemos registro, 225 trabajadores sexuales en parta mental tenemos en el programa. Se registra a la organización, también se registra. ¿Entre qué edades? Desde 18 años, hasta 50, 60 tienen trabajo. ¿Cuál es la realidad? Porque muchas veces por ahí no las conocemos, pero hay una vida. Esta noche cobraban de 150 a 200. ¿Cuál es la realidad? Porque muchas veces por ahí no las conocemos, pero hay una vida que tienen ellas. Sí, hay muchas realidades que a veces juzgamos, juzgan a los trabajadores sexuales sin saber la realidad, cómo viven ellas, cómo vivimos. ¿Cómo viven? Bueno, ella es la que mantiene su casa, mantiene su familia. Bueno, eso viene también de Bolivia. Dice que antiguamente las trabajadoras sexuales cobraban 200 bolivianos y hoy en día solo 50 bolivianos, debido a la crisis económica que está aconteciendo también, señores. O sea, quiere decir que no hay mucho cliente o es que las personas también, pues, ¿no? ¡Guau! ¡Qué cosas, che! A ver, vámonos para Bolivia. Ahora, ¿sabías que la hija de Añez ahora se quiere lanzar para ser presidente de Bolivia? Ay, no sé. Ya es el colmo. O sea, que nadie más en este país sufra y se ha violentado en sus derechos por pensar diferente. O sea, que con esta muchachita habrán ya más de 1.250 candidatos, la mayoría perdidos en su ambición de gobernar. Una pena que cualquiera quiera ser ahora presidente de Bolivia. ¡Qué tremendo, ¿eh? Bueno, la hija de Añez, bueno, que va, se está lanzando a su candidatura, quiere ser presidente de Bolivia. A ver, un joven simula su secuestro para pedir sus 30.000 dólares. Pucha, ¿a qué punto están llegando? ¿Qué pasa, oye? A ver, vamos con esta información, señores, ¿no? A ver, vamos, señores. Según el padre de la supuesta víctima, recibió una llamada indicando que si quería volver a ver a su hija, debía pagar la mencionada suma de dinero. A horas 23.00, el padre de la secuestrada recibe otra llamada, una segunda llamada telefónica, en la cual le indican que su hija ya habría sido liberada en la localidad de Vinto y que se encontraba rumbo al municipio de Quillacoyo. Debemos manifestar que ante este tipo de hechos, inmediatamente esto moviliza a toda la policía. Tras que la víctima haya quedado supuestamente liberada, los efectivos de la FELCC procedieron al interrogatorio correspondiente, donde la joven no supo dar más información de su secuestro, lo que levantó las sospechas de los investigadores. Supuestamente habría sido introducida en la avenida Aroma de manera violenta. Bueno, el joven simuló su secuestro para pedir sus 30.000 dólares a su padre y entregárselos a su madre. Vaya, ¿a qué punto llegamos por dinero? ¿Cómo es posible que tu propio hijo hace una simulación de secuestro y quiera pedir? No, papá, papá, por favor, están pidiendo 30.000 dólares, dice, que entreguen a mi mamá, por favor, ¿no? ¿Por qué no ha sido más claro y decir, mira, sabes, papá, necesito plata, ¿no? Y pues fingió su secuestro, ¿ah? ¡Pucha, qué cosas oyes realmente, ah! Bueno, ahí estamos, señores, compartiendo con ustedes más informaciones desde Bolivia, señores. A ver, vámonos para este Sucre. ¿Qué ha pasado al Evo Morales? Pucha, la han botado, han tenido que escapar, che. A ver. Un muy mal momento fue el que pasó Evo Morales en el municipio de Padilla, departamento de Chuquisaca. Hoy Evo Morales llegó para tratar de participar del Congreso de las Mujeres Bartolinas Ciza. Sin embargo, su sola presencia provocó el rechazo, los gritos y el malestar de las mujeres que participaban de este Congreso, que le gritaban, fuera, fuera, no te queremos, le decían a Evo Morales, quien tuvo que retirarse, tuvo que retirarse porque las cosas podían pasar a mayores. Fíjese usted, después de que se fue Evo Morales, las mujeres se agarraron a golpes allí en el municipio de Padilla, donde se estaba llevando adelante este Congreso de las Mujeres Bartolinas Ciza. Fíjese usted todo lo que provoca a don Evo Morales, las mujeres se agarraron a golpes, se agarraron de los cabellos, se empujaron. La sola presencia de Evo Morales ha provocado estos... Vaya, no, también eso aconteció, ¿no?, en Padilla, señores. Prácticamente, don Evo Morales también ya debería de parar con eso, ¿no? Bueno, pero, así están las cosas. Vámonos para el Estrecho de Tiquinas, señores. Vamos a seguir realizando todas las acciones y los esfuerzos para que se pueda construir este puente. Este puente va a atraer y va a generar recursos económicos para toda la población. Y no queremos que San Pablo y San Pedro de Tiquina queden como pueblos fantasmas. Queremos que se integren a la sociedad y queremos que se integren... Bueno, pero es hasta ahora nada, pues. El problema es que estos dos pueblos, San Pablo de Tiquina y San Pedro de Tiquina, no quieren que se construya el puente, ¿no? Porque si se va a construir el puente, bueno, pues prácticamente se va a perder, ¿no?, el negocio de las barcazas, ¿no?, los que transportan carros, lanchas, todo. O sea, ya no tendría sentido, ¿no? Por esa razón no quieren que se construya el puente. Pero también hay muchos accidentes, ¿no?, que están aconteciendo y eso no es bueno, señores, ¿no? Bueno, vamos para otra noticia para acá, señores, ¿no? A ver, caballeros, ustedes que llevan sus gozas, sus luchos a las casas de las tías, ¿sabes qué es lo que hacen? Vea. Este miércoles, efectivos policiales de Oruro, durante un operativo en la zona norte de la ciudad, clausuraron una casa de citas, denominada el Sin Comentarios, que funcionaba de manera ilegal en la zona. La clausura fue realizada por la Unidad de Fiscalización Coactiva Tributaria, además de la Unidad de Defensa del Consumidor en cumplimiento del Decreto Municipal 114-19. En las imágenes se puede observar un altar que llama la atención, con figuras e imágenes de extraños personajes y una fila de varias gorras de hombres, los cuales se presume que clientes habrían dejado a modo de ofrenda. Las autoridades municipales procedieron con la requista del lugar, el cual funcionaba sin las normas de salubridad y con el arresto de las personas que se encontraban al interior del establecimiento, el hecho continúa en etapa de investigación. Bueno, no, bueno, ¿qué es lo que notamos ahí? Encontramos un altar, ¿no? Un altar que hacían ofrendas, ¿no? Ahí guardan, o sea, las gozas, luchos, calzoncillos, o sea, una manera de decir tipo una maze, ¿no? Tipo una maze, más o menos. Tipo una maze, más o menos. Bueno, se escucha bastante, ¿no?, sobre esos lenocinios que hacen huaktas, ¿no? Hacen un altar, pues, a Satanás, para que, bueno, los clientes siempre vayan, que siempre vuelvan, ¿no? ¡Chao! 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 Bueno, vamos también con este aviso que se está dando ya por las redes sociales. Escucha bien, a ver, ¿qué es lo que pasa, señores? ¡Chao! Estoy sabiendo, a través de los integrantes de la bachada, que el André do Rap está siendo pedido para él una respuesta encima de todo esto que está sucediendo en la bachada. Están diciendo que la bachada está largada, que la bachada está a Dios dará, tipo esquecida. Y el comunicado es claro, la bachada es para parar, el ônibus fue solo al comienzo, fue solo al comienzo. Y yo dije para ustedes que van a comenzar a caer políticos, van a caer, van a caer, principalmente vereadores, principalmente prefeitos, van a comenzar a caer. ¡Chao! 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 Recebi um vídeo que no posso colocar aqui, aonde que mostra que o Danone perdeu a vida vendido. Mas, o que que eu posso falar? Como fazer alguma coisa? Não tenho o que fazer. População está como? Negoboy, Danone, Príncipe, esses da operação. Aí fora da operação, está tendo ainda as ordens do Tiriça e as ordens do Marcola. De que se trata esto, hermano? Bueno, pocas personas tal vez entienden, no? Es un nuevo aviso, sabemos de la PCC, no? Van a caer, dicen, no? Va a caer muito político, vai caer muitos vereadores, no? O sea, va a haber un enfrentamiento, podríamos decir, de esta organización, no? Prácticamente, cada vez más y más, en Brasil está dominando, no? Las milicias, no? Que ya conocen ustedes. Bueno, ahí estamos con las notas, señores, no? Compartiendo con cada uno de ustedes. Y también, no? Rússia, vamos para Rússia, no? Y prácticamente ellos ya están preparados, no? Para una guerra nuclear. A cualquier momento se van a lanzar señores. Para una guerra nuclear. Porém, él resaltó también que no está caminando para este tipo de conflicto en el momento. Rússia. Bueno, no? Cada vez provocaciones, provocaciones y más provocaciones, señores, no? Están así también. Vamos, de aquí a poquito, señores, vamos con otras informaciones, mis hermanos, ya? Eh, vamos a aprovechar. Bueno, hay una información que salió en Bolivia y están diciendo de que las personas que no van a ser, que no van a ir al censo, van a ser multados. Eh, las autoridades desmintieron esta, esta grave información, señores. Vamos a escuchar, mis hermanos. No existen multas por no hacerse censar. En el periódico El Deber. Indicando de que las personas que no sean censadas serían multadas. Debo esclarecer de manera puntual y categórica que dicha multa no existe. Y pido cordialmente a dicho medio que realice la corrección correspondiente en su página web. Ya que no solamente es una falsedad, sino que es una noticia que puede generar confusión en la población, pero sobre todo tergiversación del operativo censal. Bueno, ahí está mis hermanos. No hay multa, no? Para las personas que no se van a hacer censal, no? Es que en las comunidades, en los barrios están presionando pues también los dirigentes, no? De alguna manera quieren, quieren sacar plata, no? Ese es el problema, señores. Más, por el momento las autoridades desmintieron de que no, no existe esas cosas, mi hermano. Ok? Ahí están mis hermanos. Bueno, vamos también con nuestros anuncios. Luego retornamos, señores. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4. Techado, canaletas, pisos, enacanaciones eléctricas, divisores, pintura, cerrajería, cámaras de vigilancia, alarmas de seguridad, cercas eléctricas. También montamos mesas de corte para ti. Si un albañil de confianza buscas, Don Orlando es la solución. Siempre vaya recomendado por el programa de Don Isaac. Y le hará un descuento especial. Para mayores informes, escríbenos al WhatsApp. 9-68-30-58-48 Busque por Don Orlando Orliflex. Una empresa boliviana para bolivianos. Bolivianos. Atención, comunidad boliviana. ¿Quieres abrir tu oficina de costura y no tienes máquinas? Aquí está la solución. Fortaleza Máquinas. Sí, señor. Fortaleza Máquinas te ofrece máquinas retas. Overlook, Interlook, Galonera y Máquinas Electrónicas Direct Drive. Ahora con Fortaleza Máquinas no necesitas muchos papeleos. Fortaleza Máquinas te da a un precio económico para ti. Estamos en la Rúa, Sao Caetano, NRO, 467, Barrio de Luz, Sao Pablo. Llámenos al 3313-3343 o escríbanos al WhatsApp, 958-814819. Si de máquinas de costura necesita, esta es la solución. Puedes comprar a parcelado. No te olvides, Fortaleza Máquinas. Trabajando durante más de 15 años con la colectividad boliviana, acá en Sao Pablo. Si usted va con el nombre del programa de Don Isaac, le haremos un descuento especial. Fortaleza Máquinas. Innovando y haciendo crecer su empresa. Dando lo mejor de la tecnología en máquinas. Fortaleza Máquinas. Una empresa brasilera al servicio de los bolivianos. 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 Prepárate, iglesia despierta, tú que duermes, el tiempo se acerca. Bolivianos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues se ha visto en Brasil, prácticamente llegó la sensación térmica, llegó a 60 grados, ¿no? 60 grados, hermano, está una calor tremenda, ¿no? Y estos días ya incluso hay personas que han fallecido, ¿no? Por causa de la calor, y eso no está nada bien, señor, ¿no? No da ni para salir afuera, señor, porque está una calor tremenda. Bueno, ahí están mis hermanos, son las 10 con 9 minutos. Bueno, así de esa manera, un fuerte abrazo. Yo sé que hoy día mucha gente está viajando para Bolivia, ¿no? Por causa del censo, todo eso en mi semana, ¿no? Bueno, para hoy día no tenemos vagas solo para el día miércoles. Ya solo para el día miércoles tenemos vagas con destino a Frontera Corumbá. Ya, entonces siempre haga las reservas con anticipación, ya, con anticipación de días, haga sus reservas, señores. Bueno, este caso aconteció, ¿no? Y es una información que también llega a través de RTP. Ahí vemos acá, señores. ¡Bish! Bueno, la señora ya no quiso dar más, ¿no? El sí. Pero, ¿no? Yo sé que este video es de año pasado, en mes de diciembre, aconteceu esto. Pero nuevamente este tipo de actos está aconteciendo en Bolivia. Pero mucha gente en las redes sociales dice, algunos está bien, dicen, ¿no? Y otros dicen, no, ¿para qué ha hecho gastar en vano entonces al novio, fiesta, todo es para qué? Debía decirlo más antes, antes de ir a subir al altar y decirlo, mira, ¿sabes? No, 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 no quiero casarme contigo y, bueno, pues, no hagas nada, ¿no? Es como para decir, por ganas de joder, ¿no? Ya le voy a hacer quedar mal y, pues, le voy a plantar en el altar. Algo así, ¿no? Yo creo que, y eso no está nada bien, ¿no? Ya que estos últimos meses, feminicidios se está aumentando en gran manera en Bolivia. Es que hay una ley que prácticamente, por ejemplo, en una live estaban comentando el abogado del pueblo y no sé quién, el señor. Solamente a denuncia el hombre puede entrar a la casa. Esa es. Hay mucha denuncia falsa en contra nuestra de los hombres. Una mujer puede ir y decir, este hombre me ha pegado sin ni siquiera certificado, el tipo ya está adentro. Pues si el hombre tiene que salir a marchar, tenemos que ir a bloquear y decir, esta ley es tan maldita que nos está arruinando a los hombres. Nos mete divorcios, nos quita a nuestros hijos, nos quita a nuestra casa. El que tiene que salir es el hombre. Son muchas situaciones que existen. A ver, doctor, sí es preocupante. Le comento que nosotros, cuando yo estaba diputado, hemos querido presentar un proyecto de ley para que la 348 no simplemente sea para las mujeres, sino también para los varones. Vivimos todavía en una sociedad machista que si un hombre va y se queja, mi mujer me ha pegado, mi mujer me ha hecho, ya lo dicen que es una andarina y demás. Tenemos esos prejuicios. Cuando hoy tenemos que también haya una ley en favor de los hombres, hay varones que son abusados por ciertas mujeres. ¿Cuál sería la reacción de un hombre que se saca la mugre yendo a trabajar y llega a su casa y le ve a la mujer como otro hombre, digamos? Me imagino algunos reaccionarán, lo golpearán y, bueno, quien entra adentro es el varón. La asistencia es lo mismo, o sea, te obligan a pagar una plata y si no pagas directo a la cárcel, pero sin ver que tal vez tengas trabajo o no, y peor, no te dejan ver a tus guaguas y demás. Y sabes que incluso le pusimos un nombre a esa ley, aunque de manera jocosa, doctor, la ley Pocholo se llamaba, ¿por qué ese proyecto? Lo hemos querido presentar y hemos... Bueno, yo creo que sobre este asunto está aumentando bastante los feminicidios, ¿no? En Bolivia, o sea, muchos hombres prefieren matarlo, prefieren entrarse a la cárcel que estar dando estos ciertos gustos, dicen, ¿no? Ya que para el hombre no hay ley, ¿no? No hay prácticamente una ley que ampare al hombre. En vano se habla de equidad de género, en vano de 50-50, ¿no? Y eso... Y eso no solo pasa en Bolivia, también pasa acá en Brasil, ¿no? Entonces, muchas veces las leyes no son tan a favores que digamos, ¿no? Y de eso ahora se está conversando. Quién sabe mañana, mañana parece que va a haber una marcha en Santa Cruz en pro de estas leyes que realmente solo es a favor de la mujer, ¿no? Prácticamente... Hoy en día a lo que se ha visto, señores, es que la mujer... Bueno, no digo todos, ¿no? Algunas se aprovechan, ¿no? Como la ley es a favor de las mujeres, bueno, prácticamente una mujer tranquilamente puede inventar muchas cosas y decir y hacerlo meter preso al varón, ¿no? Y había una ley, el llamado Ley Pocholo, pero esta ley no la han aprobado debido a que en Bolivia, ¿no? Es tan machista a veces que, pues, ¿no? Digamos, no quieren que el hombre se queje, ¿no? Solamente la mujer nomás, pero muchas cosas acontece, señores. Y por eso es que hoy en día muchos varones prefieren matar, prefieren quitar la vida y pronto encharse a la chirola y acabó, ¿no? Que estar dando de por vida, digamos, ciertos gastos, lo que sea, porque hoy en día si tienes una casa, prácticamente quien pierde es el hombre, ¿no? Hasta aquí en Brasil es igual, el hombre pierde, ¿no? No, la ley no es, no, prácticamente la ley está hecha para la mujer, está a base para la mujer y las mujeres, ¿no? A veces se aprovechan de esta ley, ¿no? Se aprovechan de esta ley. Ese es lo triste que está aconteciendo, señores, ¿no? Y, bueno, mañana vamos a hablar de manos, mañana vamos a hablar de ciertas cosas que también, que quizás los hombres callamos, ¿no? A veces, y muchas veces, pues, por lo que somos machistas, muchas veces, pues, no hay equidad de género, no hay igualdad, ¿no? Igualdad de género no hay, prácticamente. Yo creo que mañana van a hablar bastante sobre este asunto, ¿ah? Porque mañana, como es Día del Padre Boliviano, y por cierto, no va a haber nada, ¿no? No va a haber nada, no es lo mismo que Día de la Madre, ¿no? Esa es la cosa que va a acontecer, mis hermanos. Entonces, ¿qué haría usted, no? ¿Qué haría? Si realmente no quieres, no quieres casarte con ese hombre, es mejor ser sincero, ¿no? Decir, mira, ¿sabes? No te amo, no te quiero, y, bueno, pues, acabó, ¿no? Y no, yo creo que no, no, no es justo que vaya hasta el altar. Es compadre, ¿no? Le voy a hacer pasar una vergüenza, ¿no? No es así las cosas, creo, hermanos. Ya no hay tristeza en mi vida, Cristo es la fuente de agua, vive en mí, tú eres el dueño. A ver, dice, pensándolo bien, eso sería más justo, dice, a ver, no conviene, tú preso y ella libre. Así no da, mejor es eliminarla nomás, dice. Se apagó. Que pase, que pase, caramba, ¿ah? Estás reprendido, ¿y cómo vas a pensar esas cosas? ¡Ya! Bienvenidos, bienvenidas a esta bonita noche. Queremos compartir canciones, alabanzas, cantando a Cristo Jesús. Eso es Agrupación Lufrena. La luz en tu corazón. ¡Arriba! Y la manita se arriba y en alto. ¡Gones a la gente más alegre! ¡Gones a la gente más contenta de la noche! ¡Uh! Así. Y cuando pueden saltar. ¡Saltarlo! 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡Esa vuelcita, 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 vuelcita! ¡Y cantamos todos, dice! ¡Oh, qué bueno es mi Jesús, que murió por mí en la cruz! ¡Es muy grande, le gusta! ¡Mis pecados perdonó a su nombre, gloria! ¡Está venido! ¡Oh, qué bueno es mi Jesús, que murió por mí en la cruz! ¡Mis pecados perdonó a su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡A su nombre, gloria! ¡Y me lo sonrían todos! ¡A su nombre, gloria! 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 ¡Y arriba! ¡Saltarlo! 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 ¡Oh! Bueno, vamos también con algunas informaciones desde la frontera, ¿no? Prácticamente desde la frontera hay noticias de lo que está aconteciendo. Trío, tres personas bolivianas fueron presos en la frontera con más de 6.5 kilogramos de cocaína, ¿no? Bueno, pues recientemente aconteció, ¿no? Servidores de la Receita Federal con apoyo de la Policía Militar en Plantón Posto Esdras, frontera de Corumbá. Con Bolivia prendieron 6,67 kilos de cocaína en este sábado. El día sábado aconteció, señores, se estaban llevando en maletas, ahí está, ¿no? En maletas se estaban llevando, señores, ¿no? Tres personas bolivianas que estaban viniendo con destino a San Paulo fueron presos, mis hermanos, ¿ya? También tenemos otra información, ¿no? También, ¿no? Un motorista que también ha sido preso, ¿no? Un motorista fue preso también por traer droga, bastantemente igual. Vamos también con otro, ¿no? Bueno, también dice, adolescente he aprendido con cuasi 16 kilogramos de droga en ónibus de viaje para San Paulo, ¿no? Menor infractor de 16 años fue aprendido por volta de cero horas de esta quinta feira con cuasi 15.9 kilogramos de drogas en un ónibus de viaje fragando. Esto, realizado por la tropa de 7º Brigada de Infantería Pantanal, ocurrió un posto de bloqueo contra estradas en Lampión, ¿no? Aconteció eso en Lampión, señores. Era una menor, ¿no? Menor de edad. Confesó que los entorpecentes llevarían, ¿no? De Bolivia para San Paulo, ¿no? Prácticamente esto aconteció, señores, un menor de edad de 16 años, ¿te imaginas? Chiquita, ¿no? Chiquita, puxa, de 16 años llevando, ¿no? Tanta droga, señores, ¿no? Bueno, pues eso acontecía, mis hermanos. También, eh... Forza Táctica aprende más de 260 papelotes de cocaína, pasta base y macoña, señores. Pucha, qué tremendo, señores, ¿no? Cada vez está peor, mis hermanos, ¿no? En Bolivia, frontera Corumbá, señores, hay mucho, mucho, mucha, mucha droga que está entrando, señores, ¿no? Y eso no está nada bien, mis hermanos, porque eso, ¿no? Perjudica totalmente, ¿no? Por ejemplo, este es otro asunto. Dos bolivianos son detenidos por el ejército con droga que no fue vendida en Campo Grande. Sí, señores, ahí está también, ¿no? Recientemente, acontó igual. Todos los días, señores, mucha droga, señores. Realmente está grave las cosas, ¿ah? Saltando, saltando, saltando. ¡Cristo, Cristo, 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 alábale al Cristo Jesús! Hay una promesa en la Biblia que es para ti, que es para mí. ¿Y cuántos se los dan en funde? Hay una promesa en la Biblia que es para ti, que es para mí. ¿Dónde? Bueno, así de esa manera, las 10 con 24 minutos, dice, yo creo que los hombres tienen más derechos siendo presos. Los derechos humanos los protegerán más que a una mujer. Claro, dentro de la cárcel es otra cosa, ¿no? Ahora, dentro de la ley afuera, ¿quién tiene más ley de la mujer? ¿Cuántos inocentes ya han entrado también presos igual, ah? Es que hay mujeres que también que se aprovechan, ¿sí o no, no? A ver, Ángela, dice, tío, eso es verdad, dice, hay muchas mujeres malas que se aprovechan del hombre. Mi madrastra lo destruyó la vida de mi papá, pero a los pocos, gracias a Dios, ya está mejor, dice, ¿no? Pasa, pasa eso, hermano. Don Isaac, ¿puedo llevar harina en su ónibus? ¿Trae? Pues trae harina, trae. Te voy a entregar yo mismo al caón farejador. Los que quieren venir con la tortuga veloz, señor, nosotros vamos a hacer una revisión estricta, por si acaso. Allá están instalados todas las cámaras, están instalados, así que no hay cómo perderse. A la mujer va a revisar, una mujer también va a revisar, al varón, un varón, ¿no? Vamos a revisar, hasta zapatos vamos a revisar. Pero por ahí está trayendo Don Isaac en sus partes íntimas. Igual, vamos a revisar todo. Así que prohibido, pasajeros de la tortuga, ya saben ustedes. Conmigo no hay chiste, por si acaso. ¡Listo! 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 Claro, ¿para qué está trayendo esas cosas, no? Entre nosotros nomás nos perjudicamos. ¡Fueltita! ¡Fueltita! Buen día, Don Isaac, ¿vas a meter mano o sea a los pasajeros? Voy a meter mano a los pasajeros, que siempre caramba. ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¡Eso, vueltita! ¡Y cantamos, cantamos! Ahora dice, tío, el que no tiene nada, nada teme, pues, se hace la hojaras nomás. ¡Ya! Don Isaac, ¿estás hablando en serio o te estás bromeando? No, de verdad. No, ya es el colmo, señores. Es que ya muchas cosas, ¿no? Ya están trayendo en champú, están trayendo en pilofrote, están trayendo en sardina, están trayendo en tunta, en chuño, mote, ají. En esas cosas, traer droga no da, señores. Ahora no, ya pasó de moda, ahora están trayendo en ropa interior, señores. Llorar, llorar, tengo que sufrir, sufrir, por amor a mi señor. ¡Y la hueva hacia arriba! ¡Y la hueva en la hueva! A ver, dice Vanessa, Vanessa, ¿cómo está Vanessa? ¿Todo bien? Dice, que me revise un brasilero va a estar bien, dice. ¡Oh! O sea, no quieres que un boliviano te revise, tú quieres un brasilero que te revise, ¿no? Está bien, está bien, voy a contratar un brasilero, ¿ya? Tengo que llorar, llorar, tengo que sufrir, sufrir, por amor a mi señor. No, aunque fuera de bromas, hermano, es que el problema es por causa de estas personas que están trayendo cosas, ¿no?, estupefacientes, por causa de ellos estamos perdiendo todos prácticamente, ¿no? Están perdiendo cereales, están perdiendo sus cosas, prácticamente, hermano, es un perjuicio total, señores. Incluso la federal ahora, señores, ¿no?, ónibus que se ha encontrado droga, va a ser deportado media vuelta para Bolivia, señores. ¡Vueltita! 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 ¡Van a Cristo Jesús! ¡Así! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Ahí está, ¿no? Tamara también, ahí está, la Tamara se va a encargar de revisar a las mujeres. Todo, ¿no?, todo, de pie a cabeza va a revisar. ¡Ya! Así, mi hermano. Así, mi hermano. Bueno, así de esa manera, señores. Tío, en tus quituñas estás traiendo voz, dicen. Nada que ver, esto es piedra, puro. ¿Cómo voy a colocar aquí, señores? Esto es piedra. ¿Cómo voy a colocar ahí? Así que no hablen aquí, bestia. ¡Vueltita! 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 Ahí está, José Lima, dice. Yo quiero que me revise la Tamara, dice, ¿no? Ya, ya, señores. es que a veces hermanos algunos pasajeros también pues se pasan por ejemplo la Tamara está revisando la Tamara está revisando todo ¿qué hacen? las señoras empiezan a ocultar coca no es necesario ocultar coca es mejor decir me estoy llevando esta coquita algunos ocultan por la cámara de video nosotros tenemos cámara ya instalada en la casa, todo, todos los salones está instalada la cámara y algunos pasajeros pues ocultan sacan de su maleta luego lo ocultan se sienten encima de eso algunos y bueno cuando ya la Tamara ha revisado de nuevo a la bolsa le meten ¿no? y no es así la primera revisión es en la casa de Tamara va a ser la revisión total segunda revisión es antes de subir al bus ¿no? así que no pienses que voy a ocultar no me ha pescado no te preocupes al subir al bus igualito nomás vamos a revisar igual el día de ayer ¿no? el día de ayer por ejemplo dos buses deportados ¿no? por causa de ¿por causa de qué? droga pues eso está perjudicando totalmente señores cada vez más y más fiscalización bueno a ver vamos con otra información señores ¿qué ha pasado mis hermanos? un accidente a ver vámonos para Bolivia señores ¿no? 13 heridos en un accidente de una flota se registró un accidente de tránsito donde un bus impactó contra unos separadores viales ¿no? el día sábado en la madrugada a la altura de kilómetro 145 ¿no? el sector Chocolatal en la carretera Cochabamba Santa Cruz ha acontecido eso el bus transportaba 44 pasajeros de los cuales 13 resultaron superheridos incluido el conductor señores que triste ¿no? a veces mucha de un desrepente ¿no? tal vez haya pestañado pero no el motorista ya dirigir carro no, no, tampoco no es fácil mis hermanos vámonos para Guanuni Guanuni está señores en llantos vámonos para Guanuni vámonos para Guanuni señores registro de una crecida considerable debido a las intensas lluvias que se produjeron en las últimas horas ¿no? en Guanuni mis hermanos agua está inundando totalmente a la ciudad señores parecen ríos ¿no? las calles se han convertido en ríos mis hermanos está desbordando mucha agua ¿no? con barro y eso es lo que está pasando señores en Guanuni mis hermanos ¿ya? bueno vamos para otra información también señores otras otros videos desde Guanuni señores está tremendo mis hermanos aquí de Santa Elena del este de cáncer este sed de bombo ahí está todo inundado ya se está inundando mira lo que viene el agua no quisiéramos ver ahí está señores ¿no? en Guanuni mis hermanos vamos con otras informaciones señores ¿no? vamos para Manaus ¿qué está pasando en Manaus señores? mucha lluvia que vino con mi casa 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 y esto aquí Jesús que vino con tu vida que vino con tu vida Manaus señores Manaus está tremendo mis hermanos ¿no? mucha lluvia señores en Manaus devastado ¿no? hasta casos hasta como si nada señores vamos con otra información señores desgranizadas tamaño de la pelota de béisbol señores impresionante el tamaño de las oye ahí miren ¿qué hiciste eso? por Dios de este tamaño estuvieron cayendo los granizos pucha no una caída de eso ya era señores tu cabeza te revienta mira nada más que bárbaro hijo de su vaya susto se escuchaba el techo impresionante de Manaus ¿dónde fue esto señores? esto fue en México señores en México cayó granizada tamaño de pelota de béisbol señores que tremendo señores una caída de eso ya irás ya irás mi hermano te cae en la cabeza ya eras ahí te daba en la cabeza y pucha te reventaba pues señores ahí están mis hermanos eso aconteció en Coahuila en Sabinas Coahuila es en México señores aconteció eso semejantes granizos ahí estamos imágenes de Coahuila México señores granizada tamaños de pelotas de béisbol cayendo señores prácticamente las casas quedaron destruidas carros destruidos a ese paso hermano ¿no? con esa granizada no da mi hermano ahí está la granizada imágenes señores como los carros se rompían los vidrios no da mi hermano ah aconteció eso a las 6 de la tarde señores en México Coahuila imágenes señores las imágenes ahí estamos señores como destruyó la granizada totalmente los los carros oye amiguelo así así pasó todo que hizo hermano que valió mar te imaginas uno es tamaño de esto no tamaño así más o menos es que te caiga uno de esto pucha ya era no pucha no pues te deja herido hermano si es posible te mata bueno eso aconteció el día de ayer en Nueva León y Coahuila en esos dos pueblitos llovió bastante señores no vámonos vámonos tarija si no me equivoco vámonos a ver esto es tarija si vámonos para tarija señores en tarija la granizada cayó señores las uvas prácticamente fueron arrastrados mis hermanos no ahí tarija fuertes lluvias granizo y desbordamiento de quebradas causan estragos en paicho esto es en tarija mis hermanos donde la cual granizada cayó y las uvas prácticamente fueron arrastrados mis hermanos eso es en tarija lo que está aconteciendo mis hermanos la lluvia está cada vez más lugares que está destruyendo señores en japón están preocupados señores porque los japoneses están preocupados un gato están detrás de un gato señor pero que ha pasado que de malo tiene un gato a ver a ver vamos con esta información en japón señores están en busca de un gato hay alerta en japón por un gato radioactivo las autoridades están en busca del felino y advierten la alta peligrosidad si lo toco japón está en busca de un gato radioactivo y el caso es bastante sorprendente pero también muy triste todo comenzó el lunes 11 de marzo del 2024 cuando un empleado de una planta de chapado metálico en la ciudad de Fukuyama llegó a trabajar por la mañana y descubrió algo muy extraño había unas pequeñas huellas que se alejaban de una tina de químicos bastante peligrosos es por eso que revisaron las cámaras de seguridad y descubrieron que un gato había caído en la tina y simplemente salió de ahí caminando cuando buscaron al gato ya no estaba en la fábrica el problema es que la tina donde cayó tiene una sustancia conocida como cromo hexavalente que es muy peligrosa provoca inflamaciones en la piel y da cáncer que tremendo señores esta información que la red uno nos está dando Japón está detrás de un gato radioactivo o sea un gato cayó en uno de esos lugares donde son nucleares y pues dice que cualquier persona que toque le va a producir cáncer pero se recuerdan del gato radioactivo de los Simpsons alguna vez ya han visto ese que extraño que un gato si no me equivoqué esto gatos caseros podría esparcirse en el siguiente patrón hipotético de epidemias así que estén alerta ese cálido cuerpo sobre su regazo podría estar listo para destruir sus tiernas entrañas no los habitantes de Springfield deben esperar más información que casualidad que casualidad que se esté informando hace mucho debe ser hace 8 años atrás este diseño lo decía ahora en Japón están así las cosas señores experimentan los siguientes síntomas sed leve hambre ocasional cansancio por la noche hamburguesas crusty no sé si esto alguna vez fue una buena idea rápido muchacho debemos quemar todo lo que tocó el gato antes de que el virus nos vuelva paranoicos vaya el virus que coincide es coincidencia o es es un invento señores porque la red uno la red uno informa sobre este asunto del gato en Japón por un gato radioactivo las autoridades están en busca del felino y advierten la alta peligrosidad si lo tocan Japón está en busca de un gato radioactivo y el caso es bastante sorprendente se da como cromo hexavalenti que es muy peligrosa provoca inflamaciones en la piel y da cáncer la empresa de inmediato alertó a la policía quienes avisaron a toda la ciudad de Fukuyama y a los vecinos cercanos a la fábrica obviamente esto generó bastante preocupación y muchas personas pidieron que se revisaran las vías de seguridad de la fábrica es por eso que la fábrica ya respondió que a partir de ahora van a tomar medidas para evitar que se cuelen a la fábrica animales pequeños como que tremendo señor bueno pues coincidencia o que señores realmente vaya bueno sinceramente en Japón están así las cosas y se van ellos ellos están detrás del gato que pues cayó cayó en una de estas áreas nucleares ahora ese gato es radioactivo o sea cualquier persona que lo toque le va a producir cáncer o sea virus por ejemplo a ver vamos también como va a estar a ver nuestra reportera para la radio aquí sobre que va a pasar a partir del 18 al 25 de marzo pero vamos rapidamente a semana de grande risco de grande risco no sul e no sudeste do brasil com diferentes fenómenos atuando e trazendo chuva e tempestades hola más puntual más isolado atuando em diversos municípios de são paulo parte de minas gerais rio de janeiro paraná especialmente más metade de leste do sul santa catarina e tem toro gaúcho que ya ven sofrendo con chuva excessiva y en la parte oeste con una situación de enchente y rios importantes ahora el segundo cenario que es un cenario sinótico más amplo relacionado a un fenómeno atmosférico más abrangente começa a actuar en las primeras horas de outono cuando teremos a primera frente fria da estação cruzando rapidamente o sul e sudeste trazendo chuva más generalizada e tem alerta na quinta-feira dia 21 para chuva volumosa e com tempo severo no sul do Brasil o sudeste tem a chegar a... Bueno, ahí está un poquito de información que nos está pasando también señores o sea va a ser calor jairo calor señores lo que no me gusta a mí era calor buen día Donisa dice o sea todos los gatos ya eran Donisa por miedo dice hay que sacrificar a los gatos dice pero no pues en Japón en Japón yo creo que tal vez es una manera de generar pánico oi gato eres radioactivo oi gato este gato me hace de negar a veces a veces me hace pesado este gato oi gato ahí está ahí está oi 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 está más está en dormir este gato jairo gato a gasto ni casa ni ratones nada un jairo es este gato en serio pesado gordo vamos a sacrificarlo ay 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 dice ese gato por que lo dices a gasto dice no pues no hace nada solo es dormir no su trabajo es dormir estar echado ahí comer y pronto no pues le digo a gasto ni siquiera va a cazar ni ratones nada mis gatos de mi antiguamente en el campo eran cazadores de gatos hoy en día los gatos ya se duermen flojo igual que su dueño dice no si no ve que soy flojo no ve estoy pidiendo limosna no ve una limosnita no ve si o no tap tap a la pantalla tiqui 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 a la pantalla si o no así estoy no ve proszę poesía pée 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 pan pée 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, esta diputada federal quiere mandar una ley que esta raza, este cachorrito, ¿no? Quieren proibir la creación de Shichut, ¿no? Shichutsu, ¿cómo se llama? Shitsu, ¿no? Las razas Shichutsu, ¿no? O sea, quieren proibir de que este cachorrito ya no se crie más, ¿no? Es un cachorro chiquitito, ¿no? Entonces, un proyecto de ley que lleva pena de prisión tres meses a un año y aparte multa, ¿no? O sea, esa ley quiere presentar, ¿no? Es una deputada trans, ¿no? Es una deputada trans, ¿no? Se llama Duda Salabert, ¿no? Que estaba diciendo si creía o no creía. A veces los deputados, ¿no? Hacen cosas que no es necesario, ¿no? No es necesario, mis hermanos. Pero son cosas que pasan, mis hermanos, ¿no? Bueno, también por acá. Vámonos para Bolivia. Vámonos para Bolivia, señores. ¿De qué se trata, señores? Suspenden más de 200 quimioterapias por falta de medicamentos en el oncológico. Según dicen que no hay plata para continuar las quimioterapias en los hospitales, señores. Y si sobrevivir al cáncer no es fácil, mis hermanos. Esto es Bolivia, ¿no? En Bolivia está pasando también eso, señores, ¿ah? Bueno, así de esa manera estamos haciendo estas informaciones sobre este asunto, mis hermanos. Vamos por acá rápidamente. Tenemos otras informaciones, pero un poco con calma, ¿ya? Con calma, mis hermanos. Vamos aprovechando, mis hermanos, por acá. Están denunciando, y esto se está haciendo viral, 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 señores. Mejor mañana, ¿no? Mejor mañana. Mañana informaremos sobre esto, porque ya bastante información ya hemos dado hoy día, señores, creo. Yo concordo con la raza Pilfrut, dice, ¿no? La raza Pilfrut. Yo concordo con la raza Pilfrut, dice, ¿no? Yo quiero, ¿tu gato haremos churrasco, don Isá? Dice, no, 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 el gatito también no lo tiene. Pero algún día voy a tener mi gatito. Este gatito voy a tener un día. Algún día. Ese gatito, ¿no? Ahí lo va a colocar su arete. Es bonito, ¿ah? Es bonito, señores, ese gatito. Todo pilao, ¿no? Todo pilao, ese gato. Algún día lo voy a tener, señores. Un día les voy a presentar acá la radio. Yo quiero que sea igualito, señores, ¿no? Como de las pirámides del Egipto, pues así. Eso, ¿no? Un gato, un gato de Ramsís, ¿no? Como de los egipcios, muy pronto, señores, ¿no? Muy pronto, señores. Es escalitas. Ya, muy pronto, muy pronto. Tan feo, dice. ¿Cómo que feo dar a días? Vamos, ¿quién te dice quieres ver? A ver. Ya, muy pronto. Se van pasando los días, y van pasando el tiempo. No sé si tú lo has notado, las cosas se están cumpliendo. Y no puedes negarlo, tú también estás sufriendo. Por miedo a perderlo todo, tú lo estás sentimiento. Ya no sufras más, él te quiere ayudar. Búscalo y encontrarás el camino de verdad. Ya no sufras más, él te quiere ayudar. Búscalo y encontrarás el camino de verdad. Ya no sufras más, él te quiere ayudar. Búscalo y encontrarás el camino de verdad. Ya no sufras más, él te quiere ayudar. Ya no sufras más, él te quiere ayudar. Búscalo y encontrarás el camino de verdad. Parece extraterrestre Dice, no, el gatito no es mal Nada que ver Bueno, mis hermanos Calor tremendo Parece que va a llover, señora En serio, va a llover, hermanos Una calor tremenda por acá, mis hermanos Ahorita sería bañarse con agua gelada En medio de hielo siempre ¿Cáde las noticias más estremecedoras? Pero ya hemos hablado esta mañana Las noticias más locas ya pasé esta mañana ¿Dónde estabas, ah? Hemos hablado de marido de alugueo Después de alugueo Hemos hablado de muchas cosas Alugueo del vientre Ya pasamos, ya pasamos Hasta de lo que no sabían del gigolo Igual, ¿no? Que un gigolo Hasta les pasé igual Bueno, dice Chuto Hay que trabajar, tío Dice No, también no Chuto no es bueno Bueno, a ver Quiero compartir esto en mis hermanos Ya, quiero compartir un poquito esto Yo con esto Yo con esto me voy a despedir Mis hermanos Ya Tengo solamente pocas vagas Para el día miércoles A frontera Ya, las reservas Al Whatsapp 999-58-25-16 Bueno, quienes conocían aquí A Daddy Yankee No No, Daddy Yankee Quienes conocían A mí me gusta la gasolina Esa música era pues famoso Pues Daddy Yankee Él se convirtió, ¿no? A la iglesia Sus papás Él es, ¿no? Sus papás son pastores En sí, ¿no? Pero él ahora Dio su testimonio, ¿no? Dio su testimonio Y por qué no te puedo hacer escuchar Tal vez, ¿no? Si él ha cambiado, ¿no? Si él ha optado por ese camino Tal vez Tú, ¿qué esperas, no? Quiero que escuches A tu cantante favorito Del reggaetón ¿No? Aquí está Daddy Yankee ¿Ya? Bueno, señores Escuchemos un poquito ¿Ya? Que Dios me los bendiga A cada uno de ustedes Yo me voy retirando Acá, hermanos ¿Ya? Gracias por los que sin conocerme Oraron por mí Muchas gracias Estoy por misericordia de Dios Predicando su palabra Significa que Como muchos aquí También soy un milagro Significa que Dios Nunca estuvo lejos Siempre estuvo cerca Yo no lo comprendía Pero sí Dios siempre estuvo cerca Así que yo quiero que Levanten las manos Todas esas personas Que son nuevas criaturas Aquí en el Señor A ver, qué lindo Yo voy a mantener la mano arriba Por símbolo Y verdad Por el símbolo que representa Pero quiero que sepan Que mantener la mano arriba Tiene un precio Mantener la mano arriba Tiene un precio bien grande Y por qué Bueno, ahí está Daddy Yankee Quienes conocen ustedes Raymond Ayala Su nombre verdadero Es Raymond Ayala Bueno, pues Más conocido como Daddy Yankee Ya Él prácticamente Decidió dejar ya Lo que es la música Y pues Dedicarse a lo que es El Evangelio No solo él No, hay muchos cantantes Que también No Reguetoneros Que dejaron la música No Y tal vez Ya bueno Escuchar un poquito Reguetoneros que dejaron la música Para entregarse a Dios Pasaron de ser real Hasta la muerte A ser parte de los que Predican la palabra de Dios Porque se dieron cuenta Que el camino Era con él Anuel El rapero Decidió dejar su vida Oscura a un lado Hasta 2024 Para formar parte De los que Predican la palabra Anteriormente Se vio al cantante Junto a su nueva novia Laura Isavedra Y su primogénito Pablito Siendo parte De una congregación Es increíble Como su nueva familia Ha hecho que Él se entregue a Dios Y no se sorprendan Cuando lo veamos Predicando la palabra Porque solo quiere seguir Por el camino del bien Daddy Yankee Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Luego de anunciar el final De su gira Y su retiro El artista anunció Que Cristo está con él En él Tempranito Escuchando una reflexión Y dije La tengo que compartir Asimismo Haciéndole saber A todos los fanáticos Que será parte del evangelio Predicando la palabra Porque no es lo mismo Y es que Daddy confesó Que durante mucho tiempo De su vida Se sintió vacío Sin ningún propósito Y tomó la decisión De ser el hijo de Cristo Lo que provocó En él Sentirse completo Y feliz Nuevamente Por eso esta noche Reconozco En decirle al mundo entero Que Jesús vive en mí Farruko El puertorriqueño Se cansó de ser un gámster Y de estar en las calles Para convertirse En un hombre nuevo Formando parte De los evangelistas En el 2019 Farru nos hizo saber Que estaba cansado De hacer música Del mal himno Y que empezaría A hacer música Para Dios Formándose Como un hijo de Dios Que necesitamos humillar Ni buscar más de Dios Y Dios va a sanar Nuestros corazones Almighty El cantante Se introdujo Al cristianismo En el 2019 Cambiando De hacer género urbano A música cristiana Y como cantante cristiano Ha lanzado canciones Como Hambre Cristo conmigo Y donde están Es increíble Como pueden cambiar De un momento a otro Don Omar Pasaremos de escuchar Tabú Para escuchar Canciones evangelistas Donde el artista Nos cambiará La vida De una manera Extraordinaria Antes de estar En el mundo De los famosos Omar era parte De los hijos de Jehová Pero empezó A hacer música Volviéndose muy reconocido En el mundo Y nuevamente El intérprete De Danza Kuduro Tomó la decisión De meterse de lleno La palabra de Dios Para mí El mejor momento De mi vida Fue el momento En el que yo Estuve sirviendo A Dios Larry Over Este cantante Ha sorprendido A muchas personas Y es que pasó De ser un cantante A ser un pastor Predicar la palabra Y hasta curar Inválidos Haciéndolos Haciéndolos caminar Larry en el 2021 Dejó unas palabras En sus redes Donde dijo Que en un momento En el cual Iba a hacer sus cosas Chocó con Cristo Es decir Chocó con la verdad Palabras que causaron Un revuelo En las redes Héctor el Fader Héctor Luis Delgado Román Pionero del reggaetón Se unió A la iglesia cristiana En el 2009 Tras su transición El intérprete De Baila Morena Lanzó un disco cristiano Titulado El juicio final Y en varias ocasiones Ha expresado Su rechazo Al reggaetón Generó Que le dio la fama Tito el bambino El cantautor dominicano Se incluyó A la religión cristiana En el 1994 Cuando en una conferencia De prensa Algunas personas Predicaban La palabra de Dios Y él sintió El llamado En su corazón Ahora mismo Es muy reconocido Por orar Alabar Y predicar la palabra En las redes sociales No es hablar de Dios Es que cuando el amor Está en ti Tú no destruyes Tú construyes Vico sí En el momento De analizar El álbum De nuestra historia Como último punto Pero no menos importante Tenemos a Vico sí Quien en el 2006 Fue pionero Del reggaetón español Tras tener problemas Con las sustancias Ilegales Y estar preso Durante unos días Él vio en Cristo Lo que no vio En el mundo De los cantantes Componiendo canciones En donde habla Del amor Del perdón Y gratitud Hacia el prójimo Bueno Ahí estamos viendo Un poco Cantantes Reggaetoneros Que dejaron La vida Del reggaetón No Pero Te aseguro Que tú Sigues con sus músicas No Pero ellos ya Pues Ya no están más En ese ámbito No Que tremendo Y si ellos pueden Porque nosotros No podemos Siempre hay una oportunidad No Otros dicen Saben que hay plata En las iglesias Evangélicas Por eso se convirtió Bueno Digamos 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 Bueno Así de esa manera Mis hermanos Que Dios me los bendiga A cada uno de ustedes Ha sido un gusto Acompañarlos Conmigo Hasta el día De mañana Vamos Chau chau El dueño de mi vida Eres tú Mi Dios Mi primer amor Eres tú Jesús El dueño de mi vida Eres tú Mi Dios A cada momento Y en cada paso Siempre contigo Tu radio